Pues mire, yo visto ciertamente desde fuera, me pareció que a diferencia de otros procesos fue un proceso relativamente tranquilo, no exento de fricciones, de señalamientos de un lado o de otro, a lo mejor a veces más de un lado que de otro, en fin, pero repito comparado con otros procesos a mi me parece que fue un proceso relativamente tranquilo. Pero esto seguramente puede ayudar a que quien gane la elección pues tenga mayores elementos o instrumentos para convocar a la parte que no ganó a sumarse, que ese ha sido siempre el problema que hemos tenido en el PAN, las elecciones internas nos dividen y luego es una división que se proyecta muchos años más adelante. Yo ciertamente no participé, pero desde luego emitiré mi voto el día de la elección. Yo creo que voy a votar por el señor Pedro Toquero, me parece que es una persona pues que reúne características que a mí me parece que son ya necesarias en el PAN, es decir, el PAN ha venido perdiendo muchas de sus banderas que históricamente pues ofreció a la sociedad como la transparencia, la honestidad. A mí me parece que él puede de alguna forma representar este tipo de valores. Es una persona que ha sido candidato, que ha ganado sus campañas, que sabe la importancia de que el PAN gane campañas y que no solo se dedique, como me parece que estamos ya muy enfocados a hacer campañas internas, a generar posiciones plurinominales, sino que el PAN vuelva o pueda retomar precisamente ese espíritu de querer competir y de ganar elecciones.